Continuamos para sorpresa de su dueño, se quema una moto que estaba estacionada cuya causa fue un supuesto desperfecto mecánico. El incendio ocurrió en el barrio El Pochotillo en Masaya. Martín Orozco, nuestro corresponsal en esta zona con más detalles. La supuesta falla del sistema eléctrico de una moto provocó que estacionadas se prendieran llamas frente a su dueño Jackson Ernesto Mojica de 42 años, quien minutos antes había llegado del trabajo a su casa de habitación. Pobladores del lugar con baldes de agua y arena trataron de apagar las llamas. Miembros del benemérito cuerpo bombero llegaron al lugar a sofocar el siniestro. Tierra, eh, tierra. En los patios deben de estar, eh. La, miren. Sí. Aquí cerca de este, donde fue la hecha de San Jerónimo, una arriba, media eléctrica, si no me equivoco. Una motocicleta, un incendio vehicular de la dirección de la gasolinera 1 San Jerónimo, una cuadra al este, media cuadra al sur, lo cual se procede de inmediato, pues, atender la emergencia. Se llega al lugar, se verifica que hubo una combustión, pero ya había sido controlado por los pobladores del sector. Ya no había temperatura, y según las investigaciones, pues, en la inspección que realizamos, se presume que posiblemente se dio un cortocircuito en el sistema eléctrico de la moto, en el lado de la batería de alimentación, pues, en las líneas de alimentación. Este hecho tuvo lugar en el barrio Pochostillo, en esta ciudad, dejando solo daños materiales. Desde Masá, informó para Acción 10.